Bueno, hoy día empezamos en casa un ciclo de charlas, conversatorios, talleres y otras actividades que vamos a ir inventando desde la Escuela Taller de Oficios Museográficos del MIM. La idea de este programa es tanto intercambiar los conocimientos y las experiencias que hemos ido construyendo aquí adentro como traer a otras personas y organizaciones a que en el fondo vengan a aportar y a enriquecer nuestra práctica de forma que vayamos generando un lenguaje común y en el fondo perfeccionando y también aportando en el mundo de la museografía. Hoy día tenemos como primer invitado in-house a Sergio Ramírez. Sergio es diseñador de la Católica y máster en diseño de información, especializado en diseño de sistemas de símbolos, pictogramas, mapas e infografías, así también como director de arte para proyectos editoriales relacionados con la ciudad, las comunidades y el territorio. Es profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica en Taller Superior de Diseño, Diseño de Información, Comunicación de Proyectos e Infografía Periodística, entre otros. Y es miembro del Departamento de Estudios Tipográficos e investigador en proyectos de diseño de información en espacios públicos y desde el 2007 en el Diploma de Tipografía de la Católica. Sergio es autor de una gran cantidad de proyectos presentes en nuestro hábitat cotidiano en la ciudad de Santiago, como los pictogramas de las estaciones del metro, el sistema de información del transporte público y los mapas del proyecto Territorios Tipográficos que quizás muchos de ustedes conocen. Los dejo con Sergio. Hola, buenos días. Gracias a la invitación del MIM. Fue muy bacán que me invitaran a los lugares favoritos de Santiago. Muy bacán porque hace tiempo que no venía, entonces fue como una doble ganancia. Gracias, Josefina, por la introducción. Yo hoy día les voy a presentar algunos aspectos que son importantes desde mi experiencia o cosas que me he dado cuenta que son importantes cuando uno trabaja con comunicación, en temas de educación, etc. Diría que es como una especie de visión transversal, que si bien pertenece al diseño de información y es una disciplina bastante nueva, pero que ha tenido un camino bastante claro, sobre todo con el avance de la tecnología. Es un tema que probablemente muchos de ustedes han visto en sus propios quehaceres, oficios, profesiones, así que igual, creo que como el objetivo de esta charla es abrir temas, es como detonar quizás ideas. Le di mucha énfasis a los ejemplos y también como a cómo seguir buscando los ejemplos. Hay muchos que son online, muchos que si bien son libros, autores, escritoras, escritores, están súper disponibles en la web y mi idea es que esta charla se les sirva a ustedes ahora, pero también como la presentación les pueda quedar, quizás hay un nombre que no anotaron o un ejemplo que les pueda llamar la atención y profundizar en él. Voy a partir, bueno, esta es como la estructura básica. La charla va a estar como tocando temas que tienen que ver con la complejización y la simplificación, que suele verse como unos extremos, como sin medias tintas. Vamos a ver algunos ejemplos que pueden darle una solución a este problema como dialéctico. O soy muy sencillo y muy simple, puedo correrme hacia lo simplista, o sobrecomplejizar algo que probablemente pude haber dicho en tres palabras, en un, dos, tres. Entonces, bueno, ¿qué es un poco para introducir mi camino hacia atrás? Como decía la José, yo llevo harto año trabajando en diseño de información, que es una disciplina que cruza diseño gráfico, que cruza comunicación, sin serlo, que cruza, claro, tipografía, lenguaje. El diseño de información es como una etiqueta nueva, y probablemente muchos de nosotros que estamos acá hacemos esto mismo bajo otra etiqueta. El punto es como reflexionar sobre esto. Es dentro de un... Estoy como aprovechando síntesis visual. Las personas de todo el mundo están constantemente sometidos a estímulos de todo tipo. Generalmente, el diseño de información se hace cargo de lo visual, pero no exclusivamente. Pero para poder transformar esos estímulos en mensajes, en conocimiento, en cambio, sin la voluntad de la persona y sin un proceso de transformación, eso es súper difícil. Entonces, para esta escalera, de alguna manera, de transformar estímulos que no tienen ningún significado, como por ejemplo, el clima hoy en Noruega, que lo vemos en Google, si estamos googleando, como que recibimos mucha data, pero eso probablemente no nos interesa particularmente, pero sí el clima en, no sé, la granja o Santiago, hay un proceso que tiene que ver como con tres niveles, con ver, entender y usar. Esa cadena, de alguna manera, que probablemente pasa todos los días en este espacio, tiene que ver con estas tres preguntas. ¿Qué se ve que tiene que ver con aspectos pragmáticos, como si soy capaz de leer una letra a distancia, si soy capaz de escuchar un sonido, si soy capaz de seguir una animación? Cosas como que tienen que ver casi con la biología. Después, ¿qué se comprende? Es decir, ¿qué lenguaje, qué código puedo extraer de esa animación, video, ilustración, texto? Y, finalmente, ¿qué hago con esa información? Que es como un nivel que suele ser el más difícil, probablemente, de lograr, porque no depende de la estructura o no depende del artefacto, sino que también depende de las personas. Entonces, claro, tratando de responder la pregunta, ¿qué hace el diseño de la información? Trata todos estos temas constantemente, analizando aspectos que tienen con el contexto, con la experiencia de las personas, llámense usuarios, lectores, audiencia. Y, en el fondo, ¿qué aspectos de ese estímulo se transforman realmente en acciones y qué pasa como a través de nuestra cabeza, lo olvidamos al segundo. Entonces, este es un esquema súper sencillo que todo lo que está sin ningún código desordenado y como en bruto, al cual estamos sometidos todos los días, por un proceso de transformación, selección, claridad, organización, intencionada, finalmente se transforma en un padrón, en algo legible, en algo que es por diferentes códigos comunes, compartidos, consensuados, como el lenguaje, ustedes me están entendiendo, porque estamos usando un código común. Eso en diseño gráfico y en diseño de información es menos evidente, no hay 28 letras que gráficamente se puedan ocupar, los colores tienen una interpretación mucho más suelta que las palabras, por ejemplo, pero dentro de eso nosotros podemos aspirar de alguna manera a generar conocimiento y por lo tanto a generar un cambio en las conductas. Esa es como una aspiración que suele ser vista como utópica, pero es bastante eficiente. Y en ese sentido, el lugar donde está el contenido, la data en bruto, puede ser, de nuevo, cualquier parte del mundo, a través de cualquier medio. Y después las instituciones, como en este caso el MIM, lo que hace es permanentemente este proceso de transformación para después generar en la conversación o en la misma reflexión, como el auto... como el darse cuenta que hay un conocimiento detrás. Que no es tan explícito, pero si es que soy capaz de recordar algo, de reflexionar sobre algo, es que probablemente ese proceso de transformación fue efectivo. Bueno, todo esto es en este contexto donde hoy en día la información es muy... Perdón, la data es muy fácil de acceder, no necesariamente los procesos de transformación son evidentes o son conscientes. Pongo esto porque Google tiene muchas ventajas, pero una de las cosas respecto a la desinformación es que hace que el proceso de obtención de la información sea transparente. O sea, perdón, que sea totalmente oculto. No sé cómo, no sé cuáles son las fuentes, no sé cuál es el logaritmo que hace que las búsquedas sean las que sean. Yo tengo poco control respecto al acceso y al filtro y por lo tanto se transforma en una herramienta que puede ser muy útil, pero también puede ser muy, muy... ¿cómo llamarla? ¿Cómo llamarla? ¿dañina? Si es que no están ingresados los parámetros correctos y si es que yo no sé, yo como usuario, como persona que quiero buscar una información, no tengo como la capacidad de saber qué es lo que estoy buscando. Un poco lo mismo que esta conversión y que probablemente va a ser mucho más frecuente en un par de años más sobre la inteligencia artificial, si es que va a eliminarnos como si fuera una película de ciencia ficción. La desinformación ha trabajado harto con inteligencia artificial y los métodos de búsqueda, de selección, los mismos software ya trabajan hace muchos años, solo que ahora el acceso es mucho más explícito que hay una plataforma, o varias ya a esta altura, plataformas de acceso a información, pero de nuevo, si es que los procesos de transformación no son claros y no son explícitos, probablemente va a pasar a ser como un chiche más de la tecnología. Pero es una discusión que va para otro lado. La tecnología se toma revancha. Denme un segundo. Ahí estáis pasando tú o yo... Bueno, sí, bacán, gracias. Bueno, áreas del diseño de información donde, en fondo, se necesitan y no son necesariamente como una... no es que una persona sepa todo esto, sino que generalmente son espacios colaborativos de experiencias como de lenguaje, de comunicación, de tecnología, de... llámese estética o gráfica, y que todas esas combinadas se transforman finalmente en un... en un proyecto de diseño de información. Este es un esquema súper simplificado de... de cómo interactúan las disciplinas. Sí, no, no. Todo bien, todo bien. Entonces, entre medio están ellas. Si bien, claro, mi background, yo vengo del diseño de... gráfico, estudié diseño gráfico en la Católica, cada vez soy menos diseñador gráfico y cada vez más soy editor de contenido. Y eso me ha hecho, claro, perder o quizás pasar menos horas en Illustrator, pero mucho más preocupado de... como las otras áreas, mucho más de lenguaje, particularmente, mucho más de comunicación, quizás mucho menos en tecnología e información, pero he podido como entender que son fundamentales para cortar procesos, para... aumentar la escala de los proyectos de procesamiento, pero esto es básicamente lo que... lo que toca el diseño de información. Por eso, no se puede considerar necesariamente diseño gráfico en el sentido más literal de la palabra, como de diagramación, colores. Entonces, bueno, un poco tratando de explicar desde dónde vengo y cuál son... es como la aproximación a mi... o sea, desde mi experiencia hacia los trabajos. Una de las cosas que me parece relevante de contarles es como lo que les comentaba al principio, esta relación entre lo simple y lo complejo como extremos, como si esto fuera un ecualizador de una radio, como lo más grave y lo más agudo, y que nos estamos moviendo entre medio, generalmente. Eso, aquí hay una frase de probablemente uno de los autores más influyentes y más controversiales también, a la vez, sobre el diseño de información y como teoría de la comunicación, es que se suele decir que algo está bueno, es bacán, es como entretenido, es porque logra con pocos elementos transmitir la esencia de lo que está diciendo de manera clara, precisa y eficiente. Una frase que suena súper bien en los libros, como una cosa que se suele criticar a Eduardo es que él nunca hizo nada, nunca trabajó en un proyecto de comunicación, solo reflexionaba al respecto, por lo tanto suena muy aséptico, pero en general nosotros estamos rodeados de una sociedad o un estado emocional donde los piques de interés o las capacidades de concentración fluyen constantemente desde algo, o sea, piensen en un aeropuerto, nos pasa todo, no algo como particular de una época o de una edad. Si estoy buscando la puerta de mi vuelo, mi atención, mi interés y mi voluntad está solamente enfocada a encontrar 18A y voy a esperar que el aeropuerto me diga hasta cierto punto y voy a encontrar, claro, ese, no sé, mi vuelo hace no sé dónde es la 18A y tienes que ir para allá. Y de ahí mi pic de interés sobre eso se reduce dramáticamente y empiezo a aceptar el oro de la comida, el recuerdo, el agua y eso es, de nuevo, suena como a como una voluntad particular de las personas pero algo que está, de nuevo, va más allá de lo que nosotros podamos controlar, nuestro pic de interés. Me imagino que en un museo como este esa curva es así. De cada sala a otra es encontrar probablemente que esta curva sea lo más larga posible y esta que desciende no descienda tanto. Quizás no vamos a poder luchar contra esos, no vamos a poder luchar con este tipo de cosas pero sí probablemente vamos a tener control de cuál es esta curva donde hay como, de nuevo, reacciones, emoción o posibilidades de intervenir o de influenciar en el ánimo a las personas pero estos picks o estas como bajos niveles es probablemente lo que nos hace entender o trabajar la fluidez de la información en términos de cuándo simplifico y cuándo complejizo, por ejemplo. Sobre todo, de nuevo, cuando no estoy haciendo como un análisis como a la sociedad completa pero es innegable que nuestra capacidad de concentración basado en el texto es mucho menor que hace un siglo quizás 50 años donde las personas en general eran capaces de aguantar en un diario algo que no implica una lectura inmersiva pasar mucho texto mucho tiempo leyendo obviamente hay gente que sigue leyendo y evitando otro tipo de informaciones pero en términos como de sociedad completa es natural que hoy en día veamos portadas como esta más que esta y eso habla un poco de cómo la comunicación ha cambiado y cómo lo que antes parecía súper sencillo porque era la manera de comunicar cosas hoy en día parece súper complicado porque está basado exclusivamente en una sola herramienta que es el texto generalmente damos por sentado que el texto es una representación sintetizada de algo pero ha pasado siglos y siglos para que la letra sea una A y no sea nada más por lo tanto yo siempre trato de ver el texto como una herramienta de comunicación más en igual importancia que lo que podría ser una ilustración científica o lo que podría ser una fotografía el punto es dónde y cómo interactúan los diferentes elementos sintéticos para poder generar una comunicación clara como decía Tufte como clara precisa etcétera piensen por o sea este es un caso extremo pero piensen en la simbología de los mapas que algo de nuevo estamos súper acostumbrados pero cuando hacemos la reflexión sobre ello es muy raro que nos digan este círculo equivale a y nosotros como que sí, obvio ya como que programo mi cabeza para ver círculos del mismo tamaño y asociado o sea yo podría decir este círculo equivale a este cuadrado que es como una paradoja geométrica pero yo podría aceptar efectivamente que la simbología me transforme absolutamente lo que estoy representando en función de un conocimiento en particular entonces una de las maneras en que esto perdón esta este escenario cultural actual que de hecho piensen en la última noticia por ejemplo es como un extremo del uso fotográfico por sobre el texto probablemente el texto es lo menos importante en las últimas noticias es como lograr a través de la fotografía una comunicación mucho más eficiente por lo tanto claro el contexto cultural el saber que tengo que aprender cosas antes de acceder al conocimiento como puro eso de alguna manera no existe no es natural en nosotros o sea ¿cuántos años pasamos aprendiendo a escribir por ejemplo? muchos y después aprendiendo a multiplicar no son conocimientos naturales sino que son consensuados a un tipo de sociedad entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque básicamente no es que yo elija ser simple o elija ser complejo o complicado o simplista es la naturaleza de los datos o la naturaleza de la información que de alguna manera me obliga a trabajarlos con estos dos elementos de alguna manera como creo que el ejemplo de la igualización es bastante buena a veces en ciertos contextos o en ciertos momentos de la animación de la ilustración puedo agregar más contenido puedo transformar algo de texto a imagen o viceversa pero hay momentos en que yo tengo que ser sintético o reduccionista por llamar de alguna manera ¿ya? porque básicamente tal como ya les comentaba con Google y esta como pantalla blanca con la que tengo acceso a todo toda la información que está disponible en internet es que como diseñador de información más que control sobre las personas o control sobre la información puedo lograr mayor control sobre el proceso de transformación de esa data en mensaje mientras más herramientas tenga probablemente mejor sintonía voy a tener con mi audiencia por ejemplo una intervención tan sencilla como esa reduce la incertidumbre y reducir la incertidumbre es una de las claves para encontrar las cosas más sencillas no sé si son 67 diapos puede ser un poquito más pero ya vamos en la 15 así que no se preocupen pero eventualmente si es que yo entiendo mejor a mi audiencia puedo mejorar la como la transmisión de cierta seguridad o cierta confianza es decir no, en verdad vamos en 15 minutos de 50 porque probablemente a ustedes les sirve más el tiempo que la cantidad de diapos y ahí básicamente un ejercicio de no es de complejización ni de simplificación en términos como de más o menos sino que mostrar la estructura que hay detrás de los datos para poder reducir esa como nube negra de mi manejo del tiempo en este caso entonces bueno volviendo hasta esta idea del ecualizador que nos parece súper buena esto está basado yo Rodrigo Ramírez es mi partner con el que hice mucho año diseño y formación y él desarrolló una especie de modelo analítico de estos temas sobre el cual está de alguna manera basada esta parte de la presentación analizando gran parte de los autores que vamos a ir viendo más adelante es que si yo quiero mantenerme en un estado legible si las personas me quieren o sea me pueden entender lo que estoy diseñando sobre lo que estoy trabajando probablemente me tengo que manejar en estos dos ejes porque si me voy para acá puedo transformar todo en física cuántica pero si me voy para acá y pienso no porque son niños y todo lo hago con dibujos probablemente estoy reduciendo gran parte de la información a solo estímulos aislados entonces claro dentro de todo uno diría que en la sociedad contemporánea todo tiene que ser simple y eso es como que de alguna manera no sé si es el sistema si es la manera en que nos estamos acostumbrando a manejar los grandes volúmenes de información como evitando todo complejo pero probablemente si hacemos la reflexión sobre nuestras propias experiencias probablemente solo evitamos lo complejo cuando no nos interesa y ahí es como una clave que también se escapa por otro lado respecto a los intereses de la sociedad y cómo ha cambiado Chile o Santiago en los últimos años tratando de evitar precisamente la complicación de las cosas que nos resultan molestas y eso es capaz por lo demás el diseño de información pero si es que entendemos lo simple como un estado inicial probablemente donde yo parto de algo muy sencillo pero elijo dónde complejizar puede ser como una manera de manejar ese estado que de nuevo no es estático pero sí es como un punto de partida interesante entonces Rob Waller que es un diseñador inglés que fundó hace harto año ya el centro de la simplificación Simplification Center en Londres ha escrito bastante sobre el tema donde yo estudié él es bastante influyente en sus escritos él dice que simplificar es un proceso de transformación es natural a los procesos de transformación y que hay dos claves para entender este proceso que él los separa claramente la simplificación de la forma y la simplificación del contenido que no necesariamente tienen que ir en paralelo para funcionar no es que yo quiera siempre ocupar iconos que es como la manera más sencilla más reducida de transmitir imágenes pero probablemente el usar iconos me permite complejizar el contenido y agregar más texto por ejemplo claro ahí por ejemplo sería súper bueno tener un pictograma de una persona saliendo porque asumimos que todo el mundo habla español de partida y así bueno ese es un ejemplo que acabo de ver y que el proceso debe estar enfocado más en la precisión que en la cantidad hay algo que 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 así que por lo menos en mi práctica ha sido bastante así como generalmente yo no me preocupo de la cantidad de caracteres sino que me preocupo de la cantidad de adjetivos calificativos que tiene un texto una de las cosas quizás más útiles de haber estudiado afuera es darnos cuenta que el español en muchos aspectos es muy generalmente los textos se pueden cortar mucho estamos escribiendo la tesis me daba cuenta que me sobran palabras en inglés y mi tutor decía pero es que estás jugando 100 palabras para decir algo que podrías decir en 10 porque básicamente estás jugando tu español en inglés estás haciendo una traducción literal entonces claro probablemente el escribir más no significa escribir mejor y probablemente el uso de mejores palabras te ayuda a reducir la cantidad de texto que te estás generando y de de todas las diapos que hay esta probablemente es la más útil y la que en verdad me ha servido para reflexionar sobre los procesos de transformaciones que hay 3 como caminos que suelen ser complementarios evidentemente pero que son súper diferenciables el primero es que probablemente el más evidente que cuando yo simplifico saco contenido corto corto texto saco imágenes simplifico o quito de una fotografía el color y dejo en blanco y negro como reduzco información el segundo tiene que ver con transformar un contenido en otra cosa pasar de un texto a una infografía por ejemplo pasar de una secuencia de instrucciones a una animación o viceversa es cuando no puedo no es un ejercicio de más o menos sino que cambio el artefacto que hay detrás y en tercer lugar por ampliación o por redundancia cuando yo sumo elementos para ser más sencillo para ser más explícito el ejemplo más claro es un contrato de abogado como para no tener ningún tipo de complicaciones y hablarle a todo el mundo que pueda leer ese contrato yo describo a las personas describo excesivamente no sé cómo no sé si hay abogado acá pero agrego mucha información para no tener ningún tipo de conflicto legal ese es como un clásico ejemplo de transformación por por agregar elementos o sea que hay algunos ejemplos de esta fue la cuenta que me llegó hace tres días donde para pasar de esta cuenta a este correo electrónico lo que se hace es reducir y básicamente solo mostrar cuánto tengo que pagar saco todo lo demás saco el consumo anterior el ajuste sencillo saco dónde pagar o los meses anteriores y solo me concentro en el monto para que después pagar acá en el fondo eso es como básicamente esa conexión por reducción hace que esto sea efectivamente más simple más sencillo ¿ya? este otro super clásico ejemplo de reducción imagínense un software que tenga todos las cosas que puede hacer al mismo tiempo mostradas en la pantalla entonces como sería sería como no podría hacer nada porque estaría lleno de íconos acá porque básicamente todos los que están escondidos acá son igual de importantes si quiero borrar o si quiero no sé un word o lo que sea hay acciones que a veces están escondidas solo porque son menos comunes pero no porque sean menos importantes y acá no hay un proceso de transformaciones solo reducir por categoría en este caso claro probablemente las que me permiten dibujar en photoshop parto con ellas pero si yo quiero editar están acá es decir oculto mucha información para transformar este programa en algo más fácil de ocupar para las personas ¿ya? y así bueno generalmente las que en este caso claramente hay una influencia fotográfica en esta ilustración o en esta misma yo reduzco la información que por naturaleza tienen las fotografías sacó el edificio el pasto los árboles la sombra y me concentro en este caso en esta infografía en solo mostrar los carteles o sea qué es lo que se tiene que poner en este orden si es que hay un arreglo en la calle por ejemplo por transformaciones probablemente la más común y está lleno de ejemplos aquí yo seleccioné uno que me parece interesante que está sacado de este blog pueden acceder como al al post y es interesante porque finalmente se transformó como en un repositorio de ejemplos que las mismas personas del blog iban subiendo de cómo esto que era que yo no sé si es verdad o lo hizo Tufte como para hacer este ejercicio de reflexión cómo la información puede estar oculta detrás de gráficos que suelen ser como súper habitual en el lenguaje de de los periódicos o de en este caso de la información médica haciendo a los periodos a las tasas de sobrevivencia de los cáncer y él dice bueno como lo importante de estos gráficos no son los colores no son los triángulos el 3D la notación lo que les hablaba la simbología sino que los datos que hay detrás yo podría simplificar esto no haciendo un gráfico más sino que haciendo una tabla por ejemplo y la reflexión partió ahí esto ya tiene varios años por eso les digo que debe ser del 2006 este post donde claro ordeno por los criterios más importantes que son el tipo de cáncer la prevalencia no perdón la sobrevivencia de los cánceres y los rangos dice como si esto centrado en los datos hace que se vea más sencillo pero él decía quizás hay otra manera de transformar que ya es como agregándole cosas como agregándole por ejemplo una como línea de tiempo como que los rangos por ejemplo sean equivalentes si se fijan acá el kill se tiene un como una separación no equivalente a 24 y 30 entonces él iba agregando elementos para poder ser más visualmente más sencillo pero eso probablemente implicaba agregar más data de la que originalmente estaba publicada y claro uno después como les digo hay muchos ejemplos como empezar a separar por categorías empezar a separar por más comunes menos comunes mucha gente empezaba como a pintar en rojo las que eran más o menos importantes etcétera entonces este es un ejercicio que suena súper interesante también como académicamente interesante de cómo la naturaleza de un dato puede ser transformada con herramientas de diseño en este caso gráficas de estadística pero centrándose en los datos y no en la apariencia del objeto los diarios suelen ser también un punto habitual donde se transforma y se amplifica generalmente lo que se dice el texto es una manera complementaria a lo que existe en la infografía acá no se alcanza a leer pero el texto de alguna manera contextualiza lo que está mostrado en una flecha en este caso o lo que está acá como mostrado con los animales da lo mismo el contexto pero el punto es que lo que estoy haciendo acá no es necesariamente simplificando la naturaleza de los datos sino que estoy generando una experiencia de información que es bastante redundante y la gente decidirá si parte leyendo si parte viendo la infografía si va complementando a medida que aparece un dato acá va para acá y así como es súper difícil prever el como el flujo de información pero generalmente como les digo el periodismo o la infografía periodística trabaja siempre en amplificación otro ejemplo que acá cambia un poco el contexto porque estoy comparando algo que pasó hace casi un siglo con algo mucho más cercano que debido a la complejización del sistema de transporte en Londres el mapa que originalmente era sólo código cromático que eran cada una de las líneas tenía asociada un color y si era estación de combinación o no eran los únicos elementos de simbología que se mostraban y eso o sea este mapa ha sido súper influyente en todos los sistemas de transporte del mundo y de alguna manera lo que se rescataba era cómo simplificaba la ciudad en función de la el orden de las estaciones no tanto la geografía que uno recorría sino que cuál es la siguiente estación y cuál es la intercambio o no pero hoy en día dado a la como les decía a la extensión de la línea y a los nuevos servicios que tiene se ha tenido que si se fijan todo esto equivale a lo que antes bueno no está acá pero era básicamente una era básicamente eso entonces se fijan empiezan a aparecer muchos más códigos como por ejemplo estas son las zonas de pago que mientras más dentro de la ciudad más caro mientras más hacia afuera más barato pero más lejos y todos estos servicios si es con accesible para silla de ruedas si es que tiene combinación con si es que tiene baños o no vi y se ha escrito mucho respecto a este mapa si es que la misma lógica que funcionaba hace 100 años permite entender este mapa ¿ya? insisto probablemente se ha tenido que transformar por ampliación pero la naturaleza de los datos o el contexto de los datos ya no es el mismo que hace 100 años por lo tanto uno podría plantearse y gente se ha planteado si es que vale la pena seguir actualizando un mapa que ya no se puede leer tan sencillo como antes porque tiene muchas más funciones y esas funciones han quedado como de alguna manera muy a la cola de como de la comprensión de la información esto es un mapa súper o sea un tema muy candente en el diseño de la información no solo porque en Londres es como la cuna del diseño de la información sino que es bastante simbólico porque probablemente está en la primera pieza gráfica que tenía un nivel de abstracción muy grande para la época y que ha perdurado casi sin ningún cambio por mucho tiempo entonces súper emblemática si es que se llegara a cambiar sería un gran giro para el diseño de la información otras cosas que probablemente sean más difíciles de categorizar pero como les decía cuando uno está trabajando en diseño de la información está permanentemente cambiando reduciendo transformando o amplificando son por ejemplo este tipo de cosas que uno podría decir no hay una reducción como tal no es que estoy quitando información sino que estoy transformando información en tabla o estadística en una palabra que es alto y es súper complicado porque alto no es una no es un rango que sea común para todos y el punto es que por ejemplo en Canadá si se explica un poco mejor esta es como una selección de algunos elevado en alto en probablemente da un poco más de información que solamente alto y este de nuevo un proyecto también experimental en Chile que ha sido como transportado hacia otros países pero que también tiene un problema de diseño de información no en el sentido gráfico sino que en el sentido de los códigos que se están usando detrás entonces bueno como les decía la simplificación es más bien un estado esencial del contenido yo generalmente junto a información selecciono y probablemente parto con el estado más simplificado para complejizarlo o para mantenerlo simple por diferentes caminos por transformación por reducción etcétera pero probablemente claro hay otras tareas que no tiene que ver necesariamente con los datos con la data sino que entender al usuario entender la accesibilidad de los datos optimizar por ejemplo el tiempo de lectura no es lo mismo trabajar con no sé el tema de la energía por ejemplo con personas expertas en el tema que con personas con audiencia general o sea uno tiene que partir mucho antes con la audiencia general explicando cosas que para un experto son evidentes como que es una kilocaloría por ejemplo ya en sí mismo explicar solamente ese dato puede ser muy complejo para alguien que nunca ha experimentado o nunca ha leído sobre el tema bueno y acá Ben Fry como también otro de las personas muy influyentes muy ha hecho muchos proyectos uno de los proyectos más conocidos es un software de manejo muy sencillo que se llama Processing que uno puede en el fondo programar viéndolo viendo lo que está diseñando o sea mantiene el lenguaje de programación pero con una interfase muy expresiva que dice bueno que el diseño visual o sea solamente transformar cosas gráficas ayuda mucho a la comprensión pero no es suficiente para manejar cantidad de extremas de datos y cuando estamos hablando de cantidad de extremas de datos le ha tocado participar por ejemplo en explicar el genoma humano cosas que escapan nuestra capacidad de raciocinio por mucho que la información esté muy bien mostrada sea precisa la complejidad del problema es como cuando hablamos de billones de pesos por ejemplo algo que si entendemos más o menos pero nos cuesta mucho acceder a ese contenido a ese gracias a esa complejidad por lo tanto Ben Fryer se ha preocupado más que de mejorar la como la interfase o lo que vemos se ha preocupado de mejorar los procesos de acceder o de mostrar esa información a través de la programación que es una de las cosas más revolucionarias de los últimos 25 o 30 años entonces claro Albers que tiene un libro que se llama comunicando información compleja habla de cosas que de nuevo a ustedes les pueden sonar súper comunes que las situaciones complejas o los temas complejos no tienen una respuesta única no se pueden explicar solamente procesos biológicos procesos de la naturaleza por una sola cosa son multicausales multi y se manifiestan de muchas maneras generalmente tienen preguntas abiertas son estrategias multidimensionales hay una historia detrás son dinámicas etcétera etcétera el manejo o sea como la big data que se suele como este concepto que se suele utilizar requiere constantemente procesos de reducción transformación y amplificación pero no necesariamente nos asegura la comprensión de los datos y eso es como un tema bien interesante porque no es que yo tenga la respuesta no hay una manera de asegurarse que esto siempre funcione que podamos comprender el genoma humano cosas más complejas pero si de nuevo insisto en eso como saber cuáles son las herramientas que estoy ocupando y los procesos que estoy siguiendo me asegura de alguna manera acercarme a ese proceso de tener más control sobre las cosas de los procesos una de las maneras que suele entenderse la data compleja lo que habla Michael Albers o Ben Fry cosas que igual son cotidianas como por ejemplo New York Times suele hacer esto cada elección de presidente tratar de explicar el voto algo tan sencillo de una manera histórica de una manera política de una manera socioeconómica de nuevo cotidiano siempre suele ser multidimensional y si se fijan lo que Rob Waller decía como hay tres procesos y que como que se pueden separar y generalmente están metidos los tres al mismo tiempo acá hay claramente procesos de transformación hay redundancia probablemente esta data es la misma que hay acá y hay como niveles de acercamiento precisamente para poder acercarse a las maneras que la gente lee y que la naturaleza de las datos se expresa probablemente la la condición geográfica es importante por lo tanto el mapa suele ser la manera más eficiente de transformar este tipo de data pero no es la única y este el departamento de infografía del New York Times suele ser como lo que se llega a los premios generalmente de infografía o de comunicación y lo interesante es que siempre tienen o sea está abierto su repositorio pueden ver cosas hacia atrás súper de una manera mucho más pausada a lo que me refiero está separada del diario es como una sección en sí misma Ben Fryker les comentaba ha desarrollado una especie de método para trabajar con los datos que amplían en fondo lo que les comentaba originalmente de este equipo de lenguaje comunicación diseño tecnología más bien a procesos concretos donde puede o no intervenir el diseño de información pero que son necesarios para generar proyectos de información como que se puedan asegurar de alguna manera legibilidad comprensión usabilidad etcétera es súper necesario obtener y analizar filtrar gestionar representar refinar que en el fondo tiene que ver con iterar y interactuar con los datos un proceso o es una cadena un poco más compleja probablemente pero en el que se agregan elementos de ciencia de la computación de matemática de estadística y que en el fondo es en el cual es súper importante el conocimiento de la interacción humano-computador o humano-teléfono o sea computador en el sentido más amplio de la palabra algunos ejemplos que hablan de eso es Bestiario un colectivo español que como que empuja un poco estos conceptos de Menfray a cosas que probablemente son un poco más experimentales pero donde la naturaleza de los datos y acá es como una cadena de como un diccionario científico ordenado por alfabeto pero también por imágenes que se puede navegar uno se queda bastante pegado porque está muy bien como encadenado y donde hay como una preocupación precisamente de mostrar la estructura que hay detrás de los datos más que los datos en sí mismos que pueden ser un poco demasiado experimentales pero es súper interesante la aproximación y si es que yo le recomendara un libro este libro como visualizando información para dar argumentos esa sería la traducción que está disponible en internet o sea se los puedo mandar es buenísimo es súper útil porque está pensado para ocupar el diseño de información para personas que no realmente son diseñadores entonces estaba pensado originalmente para organizaciones civiles para no sé sindicatos para hay ejemplos para profesores en colegios que probablemente no no les preocupa como la visualización o el uso del diseño gráfico sino que una transmisión eficiente de la información entonces está pensado precisamente y está es bastante empático en la lectura y se lee súper rápido y ellos dicen que en el fondo lo que hacen las herramientas de visualización ayudan a ilustrar la complejidad mostrando relaciones entre las ideas o actores relacionados o proveyendo un registro del cambio en un sistema dinámico lo mismo que yo les comentaba con la cantidad de diapos pueden tomar distintas formas y aparecen en diferentes medios cosas que de nuevo para un diseño y formación suenan súper obvias pero cuando uno está trabajando en procesos de transformación suelen olvidarse y Donald Norman ya para ir cerrando un autor que no sé si es diseñador o si es psicólogo pero ha escrito varios libros que hablan de la relación de las cosas con las personas sobre todo de las cosas cotidianas y acá me parece muy buena esa frase en un libro o sea en un paper que se llama no me acuerdo en este momento pero que hablaba en el fondo de que la complejidad es un mito como que no o sea perdón que la simplificación es un mito es imposible que las las cosas humanas sean sencillas o simples siempre lo que estamos tratando es de buscar la complejidad es interesante el texto y que en el fondo no necesariamente lo complejo es confuso y es como una palabra que es súper súper interesante como despejar o iluminar como dice la diapo anterior mostrar la complejidad no ocultarla no hacer google sino que mostrar precisamente la complejidad para que las personas puedan entender los procesos de transformación entonces bueno acá hay una manera que este ecualizador con el que partimos la presentación uno podría decir que claro hay tres aspectos fundamentales que se pueden complejizar o simplificar de manera paralela o de manera cruzada la usabilidad es decir ¿qué es lo que voy a usar? lo que estoy diseñando un experto una persona que está interesada una persona que está con un nivel de estrés en un aeropuerto muy atrasada si es que la organización de la información es clara o no si es que tengo 28 pasos o tengo 4 pasos que están divididos en 7 subpasos por ejemplo eso también es una manera de cambiar la organización sin cambiar la usabilidad y la visualización que tiene que ver con ocupo sans serif ocupo colores que se contrastan ocupo ilustración fotografía etcétera este en el fondo es un ejercicio súper abstracto no es una herramienta aplicable pero sí lo interesante es que que tiene como parámetros que me permiten manejarme entender la simplificación y la complejización como un proceso y como algo fluido no como algo estático y que me da más palabras o más herramientas para poder manejar ese ese elemento la estructura relaciones contenido si es experto si tiene experiencia propia previa perdón si el lenguaje es apropiado etcétera y así podría este siempre he dicho a Rodrigo que publique esto y que lo que lo venda porque me parece súper súper interesante como proceso de guía para mejorar procesos de transformación y acá ya solo para nombrar ciertos autores o cosas que les puedan servir que quieren profundizar en el tema John Maeda que es un profesor del MIT hace muchos años sacó este libro que se llama las leyes de la simplificación o de la simpleza donde de alguna manera también le hablaba a gente que no era experta en el diseño de información pero que sí estaba buscando entender cómo manejar sobre todo en tiempos de altos estímulos y de constante sometimiento a este tipo de aparatos cosas que pueden de nuevo estar un poco poético quizás demasiado para para un para un proceso o sea para un trabajar es como es como un tag de alguna manera es como un algo que orienta hacia dónde va me parece interesante como que la simplicidad simplicidad genera confianza o que se reducen los tiempos siendo más simple cosas bastante concretas creo que es interesante la aproximación que tiene John Maeda a esto y un indio que se llama Benjater Rajamanikan del 2005 probablemente desarrolló una de las como ayudas más útiles que he tenido en mis clases o en los trabajos efectivamente están nueve cosas son súper súper útiles para tener en cuenta cuando yo estoy trabajando con procesos de transformación es decir integrar elementos organizarlos partir por este por este nivel después hacer visible cosas que puedan ser obvias o no siempre las visualizaciones tienen que ser jerarquizadas establecer contextos dimensiones múltiples mostrar comparar agregar es todo como hacer visible lo más posible sobre lo que estoy trabajando y este es como especie de ayuda a memoria es súper útil cuando uno está trabajando con procesos por ejemplo cosas tan sencillas como este método que se llama scrollytelling que es básicamente entender que las pantallas de los teléfonos funcionan así y que la información está contada como detonada por mi pasar el el dedo por la pantalla entonces bueno acá no está animado pero pero básicamente la organización de la información está mostrada muy jerárquicamente ordenada y es muy sencillo como la manera que está redactado por lo tanto no es que todo haya que hacerlo con nuestro scrollytelling pero generalmente hay cierto tipo de historias que funcionan muy bien con animaciones estáticas o sea esta para mi es una animación estática cada una de estas cosas está animada pero la estructura estática yo siempre puedo tener el control en este caso de lo que estoy viendo y como no es solo un tema de la tecnología esta diapo habla de esta autora esta diseñadora inglesa que se llama Mari Noirat que desarrolló una serie de libros ilustrados para niños acá pueden ver algunos de los ejemplos que tienen estos principios que habla Raja Menikam de mostrar de establecer contextos de mostrar lo invisible de alguna manera de nuevo a través de elementos muy sencillos de ilustraciones muy sintéticas y que están muy lo interesante está en sintonía el texto con la imagen o sea es muy difícil eliminar una de las dos porque si no no se entienden y eso es súper clave y creo que como ejercicio permanente ha sido muy influyente para mí esta diseñadora acá pueden ver muchos más ejemplos voy a dejar compartido este link también entonces claro estamos rodeados de este tipo de cosas no sé me encantaría sentarme algún día con la gente del servicio de impuestos internos para preguntar por qué sobre todo es que venimos viendo ejemplos como scrollytelling donde puedo separar y acá se ve mejor de una manera equivalente cosas que son temporales pero este paso a paso es no es un problema de la tipografía no es un problema de cómo está escrito es la estructura que soporta las informaciones que me hace muy difícil acceder a ella y no sé gente con estudios universitarios no tiene un problema tampoco con el usuario tiene que ver con la naturaleza de los datos no está en relación con cómo está mostrado o sea este paso a paso en verdad se podría reducir porque en el fondo si se fijan hay una descripción que es esta y la descripción paso a paso solo te lleva a otra página que no es la que está en la que está ahí y a qué se refiere este trámite habla de cosas que vuelve a repetir en el paso 10 y el paso 9 es una pregunta frecuente que debería estar primero haciendo ese análisis uno se da cuenta que no es un problema de que sea un powerpoint o que esté en Arial sino que yo le diría pero hagan un scroll y telling como se lo hago gratis en verdad pero creo que eso podría manejar mucho la confianza que uno tiene con el servicio de impuestos internos no la complejidad de los datos sino que cómo los transmiten y otra cosa que es muy útil y se las dejo acá copiadas es bueno Richard Saburman Richard Saburman entre otras cosas fue el que inventó las charlas un tipo que lleva muchos años en el tema y es como el que inventó también el término arquitectura de la información y en su libro como ansiedad de información el año 89 hace muchos años ya él dice que claro sí la información es infinita y los datos pero la capacidad humana o la naturaleza de los datos sólo se puede ordenar de cinco maneras y él propone este acrónimo que está en inglés pero si lo transformamos es claro efectivamente piensen en todas las cosas que ocupamos tienen una organización que o es geográfica piensen en Google más básicamente el tiempo muy valorada por los sistemas de eficiencia la línea de tiempo en cuánto rato más va a llover cuánto dura la canción X cuánto en cuánto pasa la micro y puedo ordenar todas las micros que vienen por tiempo cuánto se demora después alfabéticamente que es básicamente un diccionario o sea el diccionario fue el primero y probablemente sea el más complejo interfaz que exista todavía un libro de 700 páginas que sabemos ocupar perfectamente porque está categorizado ordenado de una manera muy lógica después las categorías o sea menú de comida como estoy eligiendo comida china italiana eso es una categoría en sí mismo después dentro de eso frío postre caliente agua o sea bebestible comestible y por último y no menos importante la jerarquía o sea los organigramas es una de las cosas más evidentes los listados de productos los más vendidos los menos vendidos los mayor descuento menor descuento tienen que ver con categorías particulares a ese dato entonces claro si bien la información es infinita y podemos estar medio abrumados esta clave que dice Gourmand en este libro es muy reveladora o sea no sé aquí puse un ejemplo bueno iTunes ya no se ocupa casi pero está básicamente iTunes es una explicitación de lo que decía Gourmand yo puedo ordenar casi cualquier dato de este programa en base a esas cinco cosas la duración cómo se llama el artista la playlist el estilo de música el año son variaciones del tiempo la cantidad de veces que lo se reprodujo etcétera etcétera entonces este acrónimo LATCH es una súper súper buena manera de entender sorry pero es que no quiero abrumarlos y básicamente quería terminar con esta imagen y los que les comentaba al principio si bien estamos o sea la representación el acto de representar de nuevo generalmente se asocia con la ilustración cualquier elemento de comunicación se mueve en estos tres el lenguaje la fotografía la ilustración científica los íconos el sonido es una representación que puede ser más icónica o sea más real más figurativa o más abstracta y el hecho claro mi gran parte del tiempo me dedico yo a hacer como no esto porque son de Londres pero sistema de íconos me he dado cuenta que claro ciertas cosas son fundamentales pero pero no todo se puede sintetizar como una experiencia después de muchos años dibujando no todo no puedo dibujar una ballena azul y una jorobada si es que no se entiende la diferencia como siempre me van a decir ballena pero no puedo llegar a un nivel de precisión con los íconos tengo que ocupar lenguaje tengo que ocupar una fotografía una animación son complementarios pero nosotros nos movemos constantemente en esto entonces estos cinco elementos son probablemente los más comunes probablemente los que se ocupan acá también no verlos como islas sino que cosas que se mezclan y se complementan porque básicamente como les digo acá no es que todo tenga todo el abstractómetro con esta herramienta de mentira que ocupamos tenga que ser así si es que yo soy suficientemente consistente puedo hacer que toda mi reducción sea con un nivel de precisión o detalle muy grande el punto es que yo sepa que es lo que estoy reduciendo o transformando y que sea consistente en ese punto acá cuando digo un grupo de signos también piensen en las palabras y en los textos o sea también es una experiencia uno suele dar por sentado que el texto es así y hay que ilustrarlo muchas veces me ha pasado quizá al revés que yo ilustro y el texto es el que cambia para poder adaptarse a la ilustración acá hay ejemplos básicamente que van a quedar puestos para los que en el fondo les interese la visualización compleja de datos o de big data este sitio es muy interesante Information is Beautiful es un libro un blog unos premios hoy en día de un tipo que se llama David McCandless que también tiene como un gran repositorio de ejemplos y esta organización el triple ID que de alguna manera pertenezco a esta institución a través de la católica obviamente que me ha servido también para ir a hacen muchas conferencias charlas sobre temas de simplificación de visualización de datos de cómo mejorar la comunicación en instituciones educativas este no sé probablemente lo conocen es un sitio de YouTube básicamente de explicación científica es muy interesante como la consistencia visual que tienen y el uso del lenguaje también muy ajustados a la complejidad del tema y acá también como les decía el sitio del New York Times donde están todas o gran parte no sé si todas pero las infografías que han desarrollado y de ejemplo más este que lo saqué ayer es súper interesante cómo visualizan las noticias es un Google visual básicamente donde las categorías acá de mundo nation business technology entertainment pero mucho más intuitivo porque de alguna manera reconoce uno la cantidad de caracteres el tipo de información y cómo se puede ir personalizando también a medida que uno va buscando y bueno acá está como no sé les voy a dejar esta diapos ya está acá así que pueden ocupar las referencias bibliográficas eso muchas gracias aplausos aplausos